El presidente López Obrador no descarta reunirse con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y tratar el caso de la detención de los narcotraficantes Joaquín Guzmán López e Ismael Elmayo Zambada en territorio estadounidense. Venezuela vive horas de máxima tensión por la sospecha de fraude. La autoridad electoral está controlada por el chavismo y le otorga el 51.2% de los votos a Nicolás Maduro. Anne Hidalgo, alcaldesa de París, sugiere que los anillos olímpicos colocados en la Torre Eiffel deberían conservarse permanentemente, al igual que el pebetero como patrimonio de la capital francesa. La cinta Deadpool & Wolverine, que es la número uno en taquilla en todo el mundo, lleva recaudado 438.3 millones de dólares. Se estrenó la semana pasada y ya es la sexta más taquillera del año. ¡Gracias!